hola amigos bienvenido nuevamente a mi canal en esta ocasión un pequeño gameplay de axie infiniti bueno ya actualmente este juego como becado no está dando prácticamente aquí en venezuela ninguna rentabilidad prácticamente lo que se gana mensualmente jugando esto es prácticamente vamos a decir entre comillas nada porque en realidad este juego daba mucho pero prácticamente ahorita ya no da nada pero sin embargo yo todavía lo sigo jugando porque en verdad me entretiene me distrae este juego vamos a ver una partida aquí ya la parte de aventura eliminado simplemente tenemos que jugar modo arena pueden ver aquí los axie que tengo pueden ver que tengo una bestia que tienen estas cartas y tenemos aquí este pez y una planta pueden ver que mi acceso completamente sencillo actualmente tengo en copa 1221 copas y vamos a enseñarle aquí como yo estoy jugando con este tengo a ver qué tal vamos tengo de inventario 329 slp que prácticamente no es nada así que vamos a jugar un modo arena un pequeño gameplay para que ustedes vean como yo estoy jugando con este tema a veces tengo suerte a veces tengo mala suerte así que bueno pueden ver aquí tenemos esta señorita sin embargo voy a jugar de una manera rápida así que vamos a pasarla ok el paso también bueno aquí yo puedo hacer un ataque ya directo creo que con este yo lo mato tiene aquí una bestia lo más probable él también me ataque así que vamos a utilizar este aquí vamos a ver que hace él, ah no atacó ok eliminamos esta señorita y ok vale lo único malo que me quedo aquí prácticamente nada pero bueno vamos a ver que se puede hacer aquí va a dar no creo que mate a la bestia este ataque pero vamos a ver ah ok no atacó posiblemente puede ser que lo mate correcto correcto aquí bueno sería bueno dejarlo ya que estoy yo de primero este tiene un buen ataque vamos a ver voy a atacar vaya no me salió jamás la pasa igual voy a atacar ahora si ahora si está aquí y vamos a atacar con todo y damos atacar creo que no va a quedar vivo pp pueden ver victoria 1.238 aquí y ganó 5 slp en este rango vamos a ver otra partida a veces me toca así de fácil pero a veces me tocan partidas muy fuertes vamos a ver bueno aquí lo voy a dejar pasar aquí una bestia, una planta que roba energía y este tipo de pp muy parecido a mi ten, vamos a dejarlo pasar lo más probable esta bestia ataque así que vamos a utilizar este ataque de la bestia este ataque posiblemente matemos a nuestra, a esta planta vamos a utilizar este ataque de la bestia y... no se si hacer un ataque de escudo no, de esta manera yo creo que esta bestia va a atacar y me va a matar mi planta si 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 uff uff bueno vamos a hacer bueno aquí sería bueno ya normalmente siempre yo uso estos 4 cartas porque me dan 90 de escudo y se que si el pez me va a atacar posiblemente aguante un poquitico mi pez vamos a ver que sucede vaya vaya no lo ataco us se me puso complicada la partida porque lo más probable este pez ataque y mate a mi pez y cuando haga el otro ataque va a matar mi bestia así que se me hace complicado ganar aquí esta partida aquí mi bestia jamás voy a matar a este pez y con este ataque menos voy a matarla así que partida perdida prácticamente aquí me imagino que voy a usar 4 cartas así que no voy a poder eliminarlo y como pueden ver 4 ataques y esto liquida a mi bestia ok ok voy a hacer otra partida rapidito le damos a mente arena a ver qué tal me va en esta partida tengo más suerte tengo más suerte ok tenemos aquí una bestia este que es una planta ok vamos a ver vamos a dejarla pasar vaya vaya energía y me deja con 3 de energía tiene bastante energía así que posiblemente esta bestia ataque vamos a ver vamos a ver wow jeje ahhh ahhh ok más probable aquí sí ataque ok 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 ufff 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 lo lio jeje ok vamos a utilizar este ataque y vamos a utilizar este también vamos a ver que sucede ufff ufff viene con todo vaya vaya ufff 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 me deja frito ufff 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 puede ver un milagro puede ver un milagro puede ver un milagro puede ver un milagro vamos a ver no debe de matar okey jeje jaja puede haber un milagro vamos a ver ok ok jaja jaja bueno como pueden ver, creo que tuve suerte en esta partida, y bueno 5 SLPs más, bueno así es que estoy yo actualmente prácticamente entretenido jugando aquí estas partidas de Axie y bueno actualmente este juego no es para nada rentable como becado, no da prácticamente nada así que de un pequeño gameplay, bueno saludos y éxito y chao amigos